Gracias Rosalía por esa fuerza, esa energía, sabemos que es así. Venezuela ha sido amenazada por el imperio norteamericano de una agresión militar y nosotros de manera muy responsable y serena y patriótica nos preparamos para defender esta tierra. Venezuela, ojalá nunca, toco madera, ojalá nunca tengamos que enfrentar una circunstancia como esa pero estoy seguro que si algún día Venezuela fuera agredida las juventudes, los estudiantes y los pueblos de América Latina y el Caribe se lanzarían a las calles en contra del imperialismo y vendrían a defender Venezuela con las armas en la mano estoy seguro de eso estoy seguro de eso se vería un Vietnam latinoamericano de punta a punta la resistencia armada alerta, alerta, alerta camarada estamos preparando la resistencia armada ¿cómo es la cosa? no había escuchado esa consigna estamos preparando la resistencia armada alerta, alerta, alerta camarada estamos preparando la resistencia armada estamos preparando la resistencia armada y no es juego estamos obligados a hacerlo junto a nuestra fuerza armada nacional bolivariana como fuerza eje junto a la milicia nacional bolivariana para defender esta tierra sagrada para defender el derecho a la paz y a la dignidad nacional para defender nuestra libertad porque no vamos a ser vasallos ni esclavos de nadie de ningún imperio menos 200 años después de las grandes victorias de Boyacá de Carabobo de Pichincha de Bomboná de Junín de Ayacucho menos después de 200 años vamos a dejar caer el legado a convertirnos en esclavos en vasallos no, jamás así que es muy importante todas las batallas que hoy damos con las ideas con las propuestas somos víctimas ustedes saben de una gran agresión Rosalía una agresión económica brutal persecución económica deben saber los estudiantes y jóvenes de América Latina y del Caribe Venezuela es víctima de una agresión económica contra su industria petrolera una persecución contra la industria petrolera sin paragón en la historia de los últimos 100 años una persecución contra las cuentas bancarias nos han robado más de 30 mil millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior hay cuentas bancarias como el Banco Novo Banco de Portugal por ejemplo que nos robaron de un día para otro teníamos comprometido pagos de medicina de comida de alimentos de insumos para el país y de repente nos robaron sin aviso y sin protesta 1726 millones de dólares de insumos que debieron haber llegado al país hace tiempo y así nos robaron 88 toneladas de oro en Londres pero yo si les puedo decir claro que nos afecta claro que nos ha golpeado y al pueblo lo llamo a la máxima comprensión a la máxima conciencia a la máxima resistencia al máximo espíritu de lucha frente a las dificultades pero les digo les digo con certeza absoluta Venezuela pese a los robos el bloqueo y las agresiones económicas Venezuela no la para nada ni nadie y vamos a salir adelante vamos a salir airosos vamos a abrir los nuevos caminos y seremos más libres y seremos más justos y seremos más independientes que nunca antes así se los digo muchachos y muchachos que vienen de américa latina y se lo digo al pueblo de venezuela porque todo lo que yo tengo que decirle a ustedes lo puedo decir a los cuatro vientos al pueblo de venezuela con la verdad ni ofendo ni temo dijo el gran libertador José Gervasio Artiga y nosotros vamos con la verdad y la verdad es la fuerza moral es la fuerza que le da la conciencia a nuestro pueblo para resistir todo lo que hemos pasado sobre todo este año ataque eléctrico criminal ataque a la gasolina ahora Donald Trump avisa que va a atacar los CLAP atención a los CLAP tengamos conciencia tremendo esfuerzo productivo hacemos para llevarle el mercado escuche muchachos el mercado completo de 24 productos llevarle el mercado a 6 millones de familias por lo menos dos veces al mes el mercado es un sistema que creamos el CLAP ahora Donald Trump y los bandidos se dedican a perseguir el CLAP porque buena parte de los CLAP los traemos del exterior invertimos nuestro churupito como dice nuestro dinerito para garantizar el CLAP completo el 60 70% del CLAP lo producimos en Venezuela y el resto lo traemos de manera complementaria del exterior ahora ellos se han dedicado a perseguir para que Venezuela no llegue más las cajas de CLAP ni llegue más alimento es el anuncio que hace el gobierno de Estados Unidos y también les respondo hagan lo que hagan llueva truene o relampague el CLAP sigue adelante protegiendo a la familia venezolana nada ni nadie va a detener el CLAP ni Donald Trump ni mil golpistas así es cuando uno está decidido a luchar puede estar en las peores circunstancias rodeado en un hueco solo y no lo detiene nada porque la luz de la moral de uno le permite alumbrar hasta los caminos más oscuros y difíciles la voluntad la perseverancia la conciencia la sabiduría con que hacemos las cosas y hacerlas hacerlas bien algunos de ustedes se sorprenderán 6 millones de hogares 6 millones de hogares organizados los 6 millones de hogares pero han venido golpeando los CLAP y les digo estamos haciendo planes para que los CLAP más bien se eleven y aumenten en su atención a las familias es vital es vital y lo vamos a lograr con organización con motivación con orientación con conciencia eso lo puede todo la conciencia lo puede todo la verdad lo puede todo la motivación la buena organización los buenos planes lo pueden todo tenemos los comités locales de abastecimiento y producción en cada calle del país no hay una comunidad del país que no esté organizado en los comités locales de abastecimiento y producción ustedes creen que el imperialismo puede con un pueblo organizado en la base no puede ahí se lo demostramos en pequeño en paz lo que le haríamos si algún día entran con armas al país en paz suavecito pues suavecito como dice la canción suavecito poquito a poquito pa' que no le duela al imperio pues pa' que lo procese que usted no se puede hablar en serio lo que no le duela Aplausos